Podemos vislumbrar que los hombres que tienen la pechera naranja serían los titulares para el partido del próximo sábado a las 16 horas en San Juan. ¿Quieren que repasemos el equipo? Por supuesto. A ver, en el arco Rossi. Y acá viene el primer cambio, la primera modificación, que es el de Jara, que va a estar en la defensa. Perdón, Jara va a estar en el medio campo y Peruzzi va a estar en la defensa. Ahora, Gino Peruzzi que en las próximas horas estaba esperando que llegara una oferta formal del Genoa, que parecía que quería algo menos de 3 millones de euros por el jugador y que Boca pretende 3 millones de euros y una forma de pago especial. Así que habrá que ver si continúa o no en Boca la próxima semana. Pero ahora lo está probando en la defensa. Él está acompañando a Goltz y hasta hace un ratito acompañaba a Magallán, pero ahora el que ingresó es Vergini. Y por la punta, Evangelista. En el medio campo lo vemos a Jara, como les decía, ya no en la defensa, sino en el medio campo, acompañado por Chico y Fernando Gago. Y adelante 3 modificaciones que tienen que ver con la fecha de eliminatorias, ¿no? Porque no pueden estar ni Benedetto ni Cardona, Pavón está con un golpe, así que los que entrarían son Espinosa, Benítez y Bouzat. Gracias. Gracias. Gracias.